Un saludo para todos, en este video descubriremos lo que ha pasado después del cierre de las operaciones de GoArbit tanto en la 2.0 como en la 3.0 y lo que ha surgido actualmente también lo que analizaremos en este tipo de plataformas para que ustedes no vuelvan a caer en este tipo de estafas y antes de continuar no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque esto te ayudará a futuro a no caer en este tipo de situaciones en las cuales te dejan incluso peor que en las situaciones que comenzaste a invertir porque viste una oportunidad Estas imágenes han sido compartidas por una persona en la cual me ha dado su autorización para mostrar el estado de su cuenta en la GoArbit 3.0 ya que el dominio sigue aún activo Como podemos observar para las personas conocedoras el Roe Income era perteneciente a los pagos que dan en la plataforma Este es un contrato de 250 dólares o inversión y el último pago que hicieron en esto fue el día 26 de abril Vamos a observar que un retiro que se ejerció en esta imagen dice que fue de 82.50 dólares y lo cual fue ejecutado el día 21 de abril a las 5 am y si hablamos con Soporte lo último que respondió fue lo siguiente Me pasa en la captura que esto es lo que se le copió a Soporte que se le podrían confirmar cuando se procesan los retiros ya que han pasado casi 8 días a esa fecha habían pasado casi 8 días y no se le había acreditado y Soporte copiaba que saludos estimado usuario su retiro se encuentra en verificación Una vez terminada la verificación se la estará acreditando gracias por escribirnos También me comparte la imagen que hizo otro ticket o lo creó y lo abrió en la plataforma para que le respondieran porque su retiro jamás fue acreditado y hasta día de hoy no le han dado ninguna respuesta Vamos a ver la siguiente captura Vemos que se realizó en la creación de este ticket el día 28 de abril Aún no ha sido respondido Dado a que la Warby 3.0 cerraron todos los canales de soporte los ROI no los volvieron a acreditar y por lo tanto quedaron inactivos Lo mismo que estaba pasando en la Warby 2.0 Así que la historia se repite Por lo tanto vamos a observar el precio del token Square Token para ver alguna irregularidad en el mercado Vemos que el gráfico sigue siendo una acción bajista y por lo tanto su precio ronda en los 2.42 dólares Y vemos los últimos movimientos que se ha hecho en este token apenas ha sido del volumen de 24 horas 139 mil dólares y por lo tanto es un escenario demasiado desalentador para las personas que invirtieron y por ejemplo siguieron el consejo de Roger Díaz y se posicionaron en 30 dólares Así que a día de hoy estuvieron perdiendo más de 27,80 dólares por cada token Lo que también sucede con su token Square Maker que también fue un total fracaso no parando de bajar después de su lanzamiento oficial en la plataforma de Penkey Swap los cuales podríamos intercambiar el saldo en BNB y poder intercambiar por este token que realmente en vez de ganancias lo único que ha dado es pérdidas a las personas que han sido holders externos observando también que en el token TX que son el volumen de transacciones se encuentra completamente vacío es decir que en este momento y en las últimas 24 horas y los días restantes anterior a este no se ha hecho ni siquiera una compra y tampoco una venta de este token los que compraron en precio alto no han podido vender o no lo han hecho porque esperan que suba o por lo tanto las personas que ya se deshicieron de sus posiciones en este momento no tienen ni siquiera ningún token en su portafolio también haciendo la debida investigación el último video proporcionado de información por parte de la empresa ha sido de hace cuatro días y por lo tanto a día de hoy se siente ese silencio que ellos decían que no iba a haber y también realizando la debida investigación vemos como los principales creadores de contenido en el tema de inversiones como lo es el de Joan de Invertir Sin Miedo se han salido de las posiciones y no quieren recomendar más este sistema a las personas aún así cuando presentó las primeras irregularidades no quisieron detenerse sino sacarle todo el provecho posible hasta que esto por fin cayera que es hasta el día de hoy ya se confirma la noticia y salen de sus posiciones de comprar tanto criptos como lo es el token Square Maker y también el token Square Token y por lo tanto se vienen a quejar cuando por lo tanto también en sus grupos privados de chats de Whatsapp indicarían a las personas que compren este token para posicionarse y tener buenas ganancias ellos mismos arrastraron a una gran cantidad de personas a que perdieran igual a ellos así que no sería realmente justo y estas personas tienen el mismo mérito que la empresa de ser unos estafadores y de convencer a su gran comunidad como lo fue un trabajo de años en el sector de las inversiones para solamente ganar su dinero por un link de bono de aceleración y por lo tanto lucrarse lo más posible hasta dejar a sus inversionistas sin absolutamente nada observando también como el youtuber o creador de contenido Nicolás Ferreira también toma la decisión de irse completamente del proyecto cuando esto lo promovió hasta más no poder a la gran comunidad que tenía en este caso por las presentaciones de negocio y todo lo que podría lucrarse y por lo tanto dar información detallada de la empresa en lo cual siempre defendiéndola a capa y espada y sus reportes semanales tanto de la 2.0 como de la 3.0 eran una completa mentira y por lo tanto solamente lo utilizaba para darse la buena cara de ser un gran líder cuando en este momento abandona el barco dejando a miles de personas afectadas porque claro, ¿cómo no vas a defender este negocio? cuando tú mismo te encargabas de hacer las mismas presentaciones en el canal oficial de la empresa de GoArby 3.0 donde promocionabas más este tipo de productos cuando veías que la plataforma a duras penas pagaba y consignaba a las inversionistas que podían retirar en la 3.0 con todas esas anomalías y con la dura respuesta que daba sobre los inversionistas de la versión anterior seguías promocionando este sistema hasta más no poder y tener el mayor beneficio posible dejando afectadas a muchísimas más personas que inversionistas que por lo tanto invirtieron una gran parte de sus ahorros o se endeudaron a las personas que estás convenciendo no tomen la peor decisión de sus vidas que es invertir en un sistema en el cual no volverán a ver su dinero y vemos todos estos personajes tan característicos relatando lo que han podido conseguir con GoArby a base del sufrimiento y el endeudamiento de muchas personas tales son como las personas más privilegiadas que daban las presentaciones de negocios y por lo tanto se jactaban de tener un estilo de vida en lo cual podrían enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero o podrían comprarse un auto de lujo y también llenar sus redes sociales de medios sostentosos para hacer un mejor nivel de captación y por lo tanto así no importar la edad también podrías demostrar que tú también tenías valor para hacer una gran estafa y por lo tanto convencer a muchas personas así que para estafar tampoco hay edad porque por ejemplo el caso de John Martínez también pudo lucrarse mucho con esta plataforma y por lo tanto andar en autos de lujos claro, siendo creador de contenido y teniendo una comunidad que confíe tanto en ti ¿por qué no recomendarle un proyecto que tú ves que puedes aprovecharte de esa comunidad y hacer que eso rinda frutos que quizás no hubieras podido tener solamente con tener un canal en YouTube así que esto ha sido todo por el día de hoy recuerda suscribirte darle un like también comentarme qué creador de contenido o qué persona a ti te recomendó el proyecto de GoArbit o cómo te convenció para supuestamente meter dinero en este tipo de plataformas y por lo visto eso ya se perdió así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!